Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo algunas palabras y expresiones muy comunes en el ámbito de los conejos, así es que si os interesa el vídeo, quedaos a verlo. He elegido cuatro palabras que yo no había escuchado nunca antes de tener un conejo y un poco su definición. Y también he cogido cuatro expresiones que podemos encontrar más en las redes sociales, sobre todo en Instagram, de personas que tenemos conejos y pues bueno, vamos haciendo un lenguaje referido a ello, así es que vamos con la primera palabra. La primera palabra que he escogido es lagomorfo porque es bastante importante y yo no la había escuchado nunca antes de tener un conejo. Precisamente es lo que son los conejos lagomorfos, si es verdad que roen pero no por eso son roedores, son lagomorfos. Y existen muchas diferencias entre lo que es un lagomorfo y lo que es un roedor, pero eso lo podemos dejar si queréis para otro vídeo. La siguiente palabra que trae a colación dos palabras más relacionadas, la coprofagia, coprofagia, que incluso me cuesta decirla y es una palabra bastante rara, es la ingesta de heces. En el caso de los conejos solo comen sus heces y además no todas, solo algunas, que son los secotrofos. Alguna vez lo habréis visto ahí metida la cabecita escarbando, incluso podéis ver en el vídeo del tag de la mascota Bonnie haciéndolo en vivo y en directo, se estaba comiendo sus secotrofos y esto lo hacen porque no digieren en una primera vez todos los nutrientes y entonces tienen que volver a comérselo para poder absorber bien todos los nutrientes de los alimentos. Y como los conejos hacen esto, son coprófagos. Otra palabra rara es diastema y es el hueco que tienen entre los dientes, los incisivos y llamemos las muelas. Tiene ahí un huequecito que si alguna vez le habéis tenido que dar medicación y meterle una jeringuilla, la habéis hecho seguramente por ese hueco y a eso se le llama diastema. Y la siguiente palabra es vibrisas, lo que comúnmente llamamos como bigotes. Pero las vibrisas tienen como una funcionalidad más sensorial. Con ellas, con las vibrisas de los conejos pueden marcarse, pueden relacionarse con otros conejos y no aconsejan para nada cortarlos porque, como ya os digo, tienen una funcionalidad muy sensorial para ellos. Y dentro de las expresiones que surgen del lenguaje que usamos las personas que tenemos conejos, una de ellas es hacer flop. Seguramente muchos de vosotras habéis pillado a vuestro conejo que estaban sentaditos, relajados y de repente se han tirado al suelo, se han tumbado así muy, muy a lo bestia. A eso se le llama hacer flop. Hay algunos incluso que se llegan a dar la vuelta entera y vuelven a quedarse sentados en plan de uy que acabo de hacer. Mamineja. Mamineja es un término que creo que conocemos casi todos y es que las personas como nosotras nos autodenominamos maminejas porque somos madres de conejos y de ahí se derivan papinejo, aminejo y todo lo que queramos juntar con conejo y lo que le queramos poner delante. La siguiente palabra es boonstruction y es cuando, por ejemplo, dejamos a nuestros conejos una caja de cartón y no sabemos muy bien si la están construyendo o la están destruyendo. Pues lo mejor para definir eso es que están haciendo boonstruction. Y la última palabra es binky. Seguramente habréis visto vuestros conejos cuando están súper felices y se vuelven un poco locos corriendo de un lado para otros y de repente pegan un salto que dicen madre mía, incluso se les mueve el cuerpo va para un lado y las patitas para otro, la cabeza la giran así un poco rara y eso a eso se le llama hacer binky y es esos saltitos que pegan de alegría y de felicidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poquito más sobre los conejos y nos vemos en el próximo vídeo.